En otro ámbito, la directora de INAO habló sobre los avances de la reestructura funcional del organismo a nivel nacional. Sobre esto destacó la creación de nuevas direcciones, entre otras acciones. La redecuación a nivel nacional se va concretando. Mañana en Montevideo se formaliza la asunción de tres direcciones que van a avanzar en esta nueva reforma. Después, esas direcciones que son nuevas para INAO, se van a ir bajando lineamientos para también manejarlo a nivel regional y departamental, que va a implicar cambios también acá en Artigas y en todos los departamentos. Eso por un lado. Después, en lo que tiene que ver al trabajo que venimos haciendo nosotros, también con una redecuación departamental, se vienen avanzando pila con los ingresos que hemos tenido, que ha sido bastante importante. Y después, un convenio que estamos empezando, digamos, a trabajarlo en Bella Unión, que es un centro transitorio y un club de jóvenes, que eso también estamos viendo con las organizaciones sociales.